Se llama Maños Boys, el estudio es fácil. Maños Boys, Maños Boys. O sea, podéis cantar como Marulo, si queréis. Ha habido científico que haya podido explicar por qué ni un lanza el hígado no les llega a reventar. Yo que soy aragones, les quería invitar a que vengan a mi tierra si nos quieren estudiar. Siempre sus canciones se oye, busque y nombrar. Ellos no conocen la resaca y pacharán. Ha habido vermutes que no tenían final. Huevo, gamba, chuletón, a estas horas que toman. Maños Boys, Maños Boys. De pendiente del treporrón es el orgullo de Aragón. Maños Boys, Maños Boys. Ellos piden una pinta, nosotros pedimos dos. Es que es de mi intención a estos pueblos enfrentar. Pero es que considero que no hay tanto que mirar. Ellos tienen a los pobres y nosotros hay soldados. Y seguro que derrotar no podrían aguantar. Maños Boys, Maños Boys. De pendiente del treporrón es el orgullo y el amor. Maños Boys, Maños Boys. Ellos piden una pinta, nosotros pedimos dos. Maños Boys, Maños Boys. Música Como cada historia, esta tiene un final Como supondréis, acabará en el par Juntos brindaremos por nuestra nación Ellos por isla, a nosotros por Aragón Años boys, años boys Defendiendo este morrón, es el orgullo de Aragón Años boys, años boys Ellos piden una pinta, a nosotros decimos Años boys Años boys Defendiendo este morrón, es el orgullo de Aragón Años boys, años boys Ellos piden una pinta, a nosotros pedimos dos Ellos piden una pinta, a nosotros pedimos dos Ellos piden una pinta, a nosotros pedimos dos Viva Irlanda que es mi tierra San Patricio mi patrón Viva Irlanda que es mi tierra La Patricio mi patrón El calderón, el calderón Ahí está, ahí está Gracias Gracias